Porque es imposible que nos entendamos a la primera En el mismo idioma, escrito o hablado, y no hay manera, confusión, confusión El significado, el significante, vaya perante Siglos de historia, sin misericordia, el mismo problema, confusión, confusión Podría inventar un lector de mentes Y entender lo que pensará gente Cada cual insiste en su camino Y al final, los dos pensarán no es lo mismo Buscando gestos que me confirmen que estoy en lo cierto Pero hay un momento de desconcierto cuando te das cuenta Que tú eres tu espejo Que tú eres tu espejo Aunque insistamos, nos pasa a diario ¿A dónde vamos? Manzanas traigo Confusión 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 Voy a inventar un lector de mentes Y entender lo que piensa la gente Todo cual Todo cual insiste en su camino Y al final, los dos pensábamos lo mismo No me vengas con chorradas No me vengas con chorradas Que no tengo todo el día No me vengas con chorradas No me vengas con chorradas No me vengas con chorradas Que no tengo todo el día No me vengas con chorradas Que no tengo todo el día No me vengas con chorradas Que no tengo todo el día No me vengas con chorradas Que no tengo todo el día No me vengas con chorradas Toc, 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 t Gracias.